A Dios, vamos a entregar este tiempo para que todo esté en sus papias. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en este día te damos. Tan esperado día por tantos familiares, por nosotros, hermanos. Un día muy especial, Señor, seguramente para ti en tu corazón también. Te damos las gracias, Señor. Te venimos pidiendo en este momento que tú tomes absoluto control de este tiempo. Que tú tomes, Señor, en tus manos, oh Dios, cada corazón, cada vida que se encuentra en este lugar. Señor, tú trates con cada uno de nosotros porque estamos en tu casa, Señor. Te pido que hables a nuestras vidas a través de todas las cosas que vamos a hacer en este lugar. Y todo sea para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Señor, en el nombre de Jesús, atamos todo lo que quiera inquietar, todo lo que quiera desconcertar, Señor. Y declaramos libertad en tu casa, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Puedo dar un aplauso a Dios en este momento? Aleluya. Aleluya. Bueno, y la Señor, vamos a entregar al grupo de la balanza, vamos a tener un pequeño devocional en esta noche. Aleluya. Y luego vamos a pasar a la ceremonia. Gracias, Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!